Primero, en lo personal, es un honor poder acompañar a un amigo como es Otar Macharasvili en su primera apertura de sesiones como intendente de la ciudad y poder escuchar, obviamente, cuáles son los ejes de acción, la planificación que tiene pensada para la ciudad. Venimos hablando hace mucho tiempo, incluso con Mariel Peralta, de poder construir en forma conjunta una gran región que pueda mostrar la capacidad productiva de cada una de las localidades y fusionarla en un desarrollo estratégico de toda la región sur de nuestra provincia que tiene mucho todavía para darle y para mostrar al resto de la provincia. ¿Se trabaja en bloque, en proyectos en conjunto, entre Sarmiento y Comodoro? Sí, por supuesto, venimos hablando de mucho eje de acción para trabajar en forma conjunta, desde lo productivo tradicional de Sarmiento. Comodoro sigue siendo un gran territorio en el cual Sarmiento puede encontrar muchas oportunidades para sus productores, para los emprendedores, pero también, obviamente, en tratar de fusionar y tratar de coordinar la legislación que muchas veces, en muchos aspectos, genera pasos burocráticos innecesarios y, obviamente, también políticamente, de poder construir una gran región que encuentre en los productores, en los empresarios, compartimos una identidad que es la identidad petrolera que tenemos y que, obviamente, forma parte del universo productivo de Sarmiento también y, de esta manera, poder generar oportunidades para todos.